Bueno, yo mirando al maestro me he distraído. La canalla, Amor en crisis. Y fíjate, hay un pack, luego te lo cuento. Uno va con jamón. ¡Qué bien! Aquí están. Un aplauso para ellos. ¡Venga ese público! Hoy la vida está de suerte Voy a dormir contigo Esta noche no hay orivo Que hipoteque un corazón Ya me buscaré yo el modo De que me salgan las cuentas Para hacer frente a las letras Que no hablan del amor No van a poder las listas De corruptos imputados Con tu pecho desgranado Oliendo a naranjo en flor Vamos a evadirnos juntos A un paraíso de esos Donde el cariño es impuesto Si se declara el amor Superávit de pasión Si esta noche tú me tocas Tengo bonos del tesoro Que atesoras bajo tu ropa Si el pecado es capital No es rentable sin tu boca Que los besos que no se dan Hacen caer al corazón En panca rota A ver, dale cariño Ahí, cariño Cada uno echa sus cuentas De su propia economía Y según mi auditoría Soy tu tipo de interés Si me bajas la inflación Te convierto en preferente Muéstrame tus intereses Y te pago en besaré Esta prima de deseo Corre el riesgo de ponerse Por debajo de los pliegues De tu blanco camisón Coticemos en caricia Y hagamos que se desplome Wall Street y Lehman Brothers Dentro de tu habitación Superávit de pasión Si esta noche tú me tocas Tengo bonos del tesoro Que atesoras bajo tu ropa Si el pecado es capital No es rentable sin tu boca Que los besos que no se dan Hacen caer al corazón Hacen caer al corazón En bancarrota Fuerte aplauso Para la canalla Amor en crisis Hay dos ediciones, ¿no? Una normal Y una con pata negra Y una de pata negra ¿Qué marca es? Jamones Eiriz Jamones Eiriz De los mejorcitos ¿De dónde son? De Huelva De Huelva Oye, entonces son buenísimos Si son de Huelva ¿Sí o no? De Huelva no hay nada más ¿Y eso que ha sido? ¿Por la crisis o qué? Sí, porque la gente Tenía ganas de alimentar Más el estómago Que el espíritu Entonces pues hemos puesto Jamón en el disco Ha salido un buen momento ¿No? El día de San Jordi salió a la venta ¿No? Sí ¿Y qué encontrarán en ese nuevo trabajo De la canalla? Porque bueno, sois más Sois cinco, ¿no? Sí, somos cinco Lo que pasa es que Los otros dos han perdido Tomando jamón y un vinito Los otros tres han quedado Por ahí ¿Dónde están los otros tres? Pues están Dos de ellos Uno está en Granada, creo Otro en Málaga Y otro en el Lampurdá En Lampurdá Bueno, hay que decir Que es el tercer trabajo Y que hay una gira, ¿no? Sí, bueno, este El día 3 de mayo Estamos en el Jambori En Barcelona El 12 estamos en Huelva Y ya El resto de fecha No me lo hace Pero en la página web De la canalla De la canalla.net Se puede encontrar ¿Qué te decía la señora? ¿Que quería el jamón o quería el disco? No, que quería un niño ¿Ah, que quería un niño? Sí Que quería un hijo Pero ya ha criado No que se lo hiciera No quería que se lo hiciera Ya lo quería Ya ha criado y todo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa que? Sí, señora Está muy colorada usted, ¿eh? Ya sabes qué pasa que Oye, son unas canciones Tranquilas, relajadas, románticas ¿Sí o no? Sí, porque nosotros Lo del estrés lo llevamos fatal Hemos decidido que este disco Era para ligar No nos está saliendo Pero bueno Se ha levantado, sacado a Nube de María Y se ha puesto a bailar Es que lo ha hecho mejor que nosotros O sea, nosotros hemos hecho Una canción para ligar Y ha terminado ligando él Y ha terminado ligando él, ¿no? Oye, ¿dónde pueden seguir vuestra gira? Pues en la página web de la canalla.net En el Facebook también Y en una empresa que se llama Travelcar Que si te montan el coche Puede venir detrás nuestra o algo así Bueno, recordemos En Barcelona una cita En el Jambori ¿Qué día? El 3 de mayo ¿A qué hora? A las 8 A las 8 A las 8 A las 8 A las 10 Dos pases No, es un paseo a las 9 Ah, es un paseo a las 9, perdón Lo ha dicho porque no lo dejamos hablar Dice, allí estará ella la que busca un hijo tuyo